Hola, en este video vamos a ver el descubrimiento de la primera estrella supergigante roja del universo conocido. Soy René Dufar, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España, y voy a contarles algunos detalles sobre este descubrimiento. Es una supergigante roja. Ahora, cuando tenemos que todo el polvo y gas estelar se junta para formar una estrella, se pueden dividir en dos ramas, básicamente, una estrella como el Sol, en torno a la masa del Sol, que va a terminar evolucionando en una gigante roja, luego en una nebulosa planetaria, y luego va a morir como una enana blanca. Pero, si la gran masa que junta es mucho mayor que eso, de en torno a unas 7 y 40 veces la masa del Sol, ya vamos a una evolución completamente diferente, que va a terminar formando una estrella masiva, evolucionando en una supergigante roja, que va a morir como una supernova, y de ahí puede generar ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro. ¿Qué está pasando con este nuevo descubrimiento, esta nueva gigante roja? Estas estrellas tienen el mayor radio de todas las conocidas, aunque no son las más masivas ni luminosas. Tienen tipos espectrales K o M y temperaturas superficiales de en torno a los 4000 grados K. Esto es bastante frío para una estrella y hace que brillen de una forma un tanto rojiza. Su brillo las hace fácilmente detectables en el infrarrojo cercano, lo que las convierte en útiles sondas de la antigua formación estelar. Lo curioso de esta estrella que vamos a hablar ahora es que es una supergigante roja detectada en los primeros millones de años del universo, a lo que se llama un redshift muy alto, un zeta muy alto. Supergigantes rojas conocidas las tenemos en el cielo y las conocemos como Betelgeus o Antares, que son las supergigantes rojas más brillantes y conocidas de nuestra Vía Láctea y que las vemos a simple vista en el cielo. Hasta ahora todas las estrellas anteriores descubiertas a altos desplazamientos al rojo han sido estrellas calientes y azules. Entonces, uno de los mayores logros del telescopio espacial Hubble de los últimos años ha sido el descubrimiento de estrellas extremadamente magnificadas por el alto desplazamiento al rojo. Este tipo de objetos se predijo por primera vez en el año 91. Por ejemplo, otro descubrimiento de tres estrellas, la estrella Ícaro, una estrella supergigante azul a un desplazamiento al rojo de zeta igual a 1.5, marca el punto de partida de este nuevo campo, que permite estudiar no solo las estrellas individuales a un alto redshift, sino también cúmulos estelares compactos. El descubrimiento también abre la puerta a nuevos estudios de las estructuras de la materia oscura. Tras este descubrimiento de Ícaro, siguieron otros ejemplos, por ejemplo, los que culminaron con el reciente descubrimiento de Earendel a un redshift, un zeta igual a 6.2. Esto quiere decir que esta estrella, Earendel, emitió su luz aproximadamente a 900 millones de años después del Big Bang. Si te está gustando esta información que estamos viendo, que estamos distribuyendo, no dudes en suscribirte al canal y enviárselos a todos tus contactos. Veamos la nueva estrella que se ha descubierto. Esta es la imagen del telescopio James Webb, y podemos ver en el centro esta estrella supergigante roja que los astrónomos han nombrado como Cuillur, que es una supergigante roja y sería el primer ejemplo de muchos que vendrá seguro. La apodamos Cuillur porque es el término quechua para estrella. Cuillur se amplió en un factor de al menos 4.000 por la gravedad de El Gordo, que es un clúster, un cúmulo de galaxias, y un evento adicional de microlete. La estrella tiene una temperatura superficial de unos 3.500 grados Kelvin y existió cuando el universo tenía unos 3.100 millones de años. La explicación más probable para la fuente de una única estrella roja supergigante muy magnificada es que ha sido ampliada por el cúmulo masivo de galaxias que también se conoce como El Gordo, como les mencionaba antes. Eso es lo que está marcado como círculos amarillos en la imagen. Impresionante descubrimiento otra vez por el telescopio James Graham. Si te ha gustado esta información, no dudes en suscribirte al canal y enviárselo a todos tus contactos. Muchas gracias.